Cuando platica con una dama nunca se refiere a su cuerpo y tampoco le pide que no use corsé. Hablar del cuerpo humano no es pecaminoso. Y por lo que se refiere al corsé, debe ser una tortura usarlo. Quita movimiento. Impide la respiración. Por eso las mujeres, las mujeres se sofocan o se desmayan tan a menudo. Bueno, sí. A veces es un poco incómodo. Por supuesto que es el tallo más esbelto. Sin embargo, a la frialdad de un corsé, prefiero la tibieza y la suavidad de la carne. No te asustes. Tiene que haber confianza entre nosotros. Quiero que sepas que me provocas cuando te tengo cerca. Sí, pero... ¿Qué haces? Vamos a hacer el amor aquí, al aire libre. No, no, está bien. Además, nos pueden ver. ¿Qué? ¿Las aves? ¿Las mariposas? ¿Las mariposas? Me da mucha vergüenza. ¿Es suficiente para salvaguardar tu pudor? No sé, a ver. No. No sé, a ver. Lo que pasa. No sé, a ver. Me da giờ. No sé. No sé. No sé. No sé. Pues entonces. No sé. That's right. No sé. No sé. Gracias por ver el video.